Buenas gente, soy Derin, esta vez trayéndoles un tutorial para editar nuestro FIFA 13, debido a que algunos me preguntaron como agregar kits nuevos, sea el caso del deportero o un tercer uniforme alternativo. Y bueno, en la caja de descripción les voy a dejar un link para que descarguen este archivo de aquí, que una vez descargado solo tenemos que descomprimirlo en alguna carpeta. Una vez hecho esto, nos descomprimirá dos archivos RAR más y una carpeta llamada kits en la que viene la mayoría de los uniformes que usan en esta temporada los equipos de la liga mexicana. Y lo primero que tenemos que hacer es descomprimir ahora el FIFA Creation Studio. En la descripción dejaré un link a la página del creador de esta herramienta. Obrimos la carpeta y ejecutamos como administrador. Tardará unos segundos. Nos dará un pequeño aviso diciendo que es un beta y que necesitamos un regenerador de archivos externo, pero eso lo veremos más adelante. Vamos a aceptar. Se nos abrirá el programa y solo queda más que aquí en File, dar en Open FIFA y buscar nuestra carpeta del juego. Y a los que estén interesados en uniformes de ligas europeas, yo mejor les recomiendo instalar el modo oficial de Moddingway, que trae todas las ligas europeas actualizadas. Aquí elegimos nuestro idioma. Les digo, trae las ligas europeas actualizadas y se ahorran todo este trabajo. En la descripción dejaré un link a la página de descarga y después haré un video explicando cómo se instala. De momento, a los que sean de ligas de aquí de América o de ligas que no sean tan importantes, por así decirlo, bueno, tenemos que hacerlo de esta manera. Bien, aquí en Kids, damos clic. Después, aquí podemos buscar el equipo que nos interese cambiar, en el caso el de León. Vamos a agregar el de portero. Como se darán cuenta, aquí viene el de casa y el de visitante, pero no viene uno de portero. Entonces, tenemos que dar clic aquí, en el símbolo de más, Neo Kit. Elegir nuestro equipo nuevamente. Buscamos. Damos clic. En tipo, elegimos el de portero, un tercero, un alternativo, como decíamos. El portero y la demás la dejamos así, damos OK. Nos aparece un espacio en blanco, que es el espacio del escudo. Entonces, nos tenemos que ir a esta parte de abajo, donde dice Importar Imagen. Damos clic. Y buscamos nuestra carpeta de kits, que hemos descargado. El de León. Y aquí está su escudo. Doble clic. OK. Damos hacia arriba, en la parte de aquí, hasta el 1, que es la playera. Importar Imagen. Postero. Tardará un poco. OK. Seguimos dando hacia arriba hasta el 3. Importar Imagen de nuevo. Portero. Y ya está hecho. Si no ha quedado claro, lo hacemos esta vez, para sustituir el uniforme de visita. Bajamos hasta el 0. Ahora, sustituimos el escudo. Doble clic. Vamos hacia arriba, para la playera. Importar Imagen. Visita. ¿Dónde está? Aquí está. Visita. Doble clic. Seguimos dando hacia arriba. En Short. Importar Imagen. Visita Short. Listo. Ahora, para guardar los cambios que hemos hecho, simplemente vamos aquí a File y Save FIFA. Esperaremos a que termine de hacer su trabajo el programa. Y inmediatamente después de eso, tendremos que abrir Creation Master. Unos segundos más. Hasta que veamos que esta barra de aquí se ha completado. Y listo. Se han guardado nuestros cambios, pero aún falta un paso más. Cerramos nuestro programa. Vamos a la carpeta donde descomprimimos nuestro archivo. Y ahora toca descomprimir el Creation Master Beta. Abrimos la carpeta. Y ejecutamos como administrador importante esto, porque si no, no se ejecutará bien el programa. Ahora solo queda ir a File. Open Select All. Elegimos nuestra carpeta de FIFA. Después en FIFA NG damos doble clic. De nuevo FIFA NG doble clic. Y ahora nos aparecerá una tercera ventana. En la que tendremos que elegir nuestro idioma de juego. Tarda un poco. No se desesperen. Y ahora si elegimos nuestro idioma. Se nos habilitarán estas herramientas de aquí arriba. Lo único que tenemos que hacer para que se apliquen nuestros cambios en el juego es ir a Tools y en Regenerate VH. Damos doble clic. Importante hacer esto porque aunque salvemos los cambios en el otro programa, no los aplicará el juego hasta no hacer esto. Así que esperamos a que nuestro cursor nos indique que ha terminado y podremos ir a verificarlo en nuestro juego. Bien, aquí nuestro cursor ha dejado de dar vueltas y nos indica que está hecho. Solo queda ir y abrir nuestro juego para verificar los cambios hechos. Los veo ahí adentro. Y bien, aquí podemos apreciar como el portero de León ha cambiado su uniforme por el azul que hemos aplicado. Así como también los jugadores han adquirido el uniforme de visitante que también hemos puesto en este video. Para darse cuenta. Y bueno, solo queda más que agradecerles por ver este video. Después estaré subiendo como usar el parche de Modding Way para cambiar los kits de ligas europeas y ahorrarse todo este trabajo. Además de que mantiene actualizadas todas las plantillas de todo el mundo. Por lo que pues es bastante útil. Así que gracias por verme y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!